La tarde de este jueves se registró un enfrentamiento a balazos entre los elementos de la Policía de Ixtlán contra unos civiles armados. El suceso fue entre las comunidades La Estanzuela y El Colongo en este municipio. Hay un oficial herido y un civil que también está lesionado que es investigado. Fue asegurada una camioneta y tres pequeñas garrafas con gasolina de acuerdo con los datos obtenidos en la labor periodística. Se conoció que los representantes de la ley quienes están adscritos a la Policía Michoacán hacían un patrullaje de rutina. Cuando de pronto se toparon con una camioneta de la marca Jeep de tonalidad Cobrisa, los ocupantes de este automotor al ver a los uniformados les dispararon en repetidas ocasiones. Así quedó malherido el oficial Samuel V. Los guardianes del orden repelieron el ataque e hicieron que los delincuentes huyeran. Así estos abandonaron la camioneta que llevaban misma que resultó tener reporte de robo. En dicho vehículo había varios bidones con gasolina, una lata grande con clavos y también se localizaron algunos accesorios eléctricos. El asunto desató una fuerte movilización del personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Procuraduría de Michoacán y del Ejército Mexicano. Fue así que en las cercanías donde fue la refriega en el poblado del Colongo se halló en una vivienda un parroquiano que también está lesionado a tiros, mismo que fue canalizado a un hospital en la región y se indaga si está relacionado o no con la balacera. Permanece con guardia policíaca. Él dijo llamarse Germán Guadalupe L. de 22 años de edad. Con relación a la gente que está herido, contactos policiales afirmaron que este fue trasladado a la capital del estado en un helicóptero, siendo considerado su estado de salud como grave. La patrulla de Ixtlán, que fue objeto de la agresión, tenía en la carrocería al menos 15 impactos de fusil de asalto, revelaron fuentes allegadas a la fiscalía, la cual lleva el curso de las pesquisas.